A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo bailaba, Samantha? A ver, Samantha. A bailar, a bailar. La estoy grabando. La estoy grabando. La estoy grabando. La estoy grabando. A bailar, a bailar. Y hoy hay venida toda la gente que está dando cinta aquí a la Carmel de la 3008, bienvenidos, esperando que se diviertan, en otro sitio más, el Comediante Ali, y ahí para que estén bien pendientes, bienvenidos a la Carmel de la 3008. Un celular, el director que anda aquí en Champeadores, que bárbaro, ¿eh, nomás, eh? Al PUR 200. ¿Qué más? 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 Sí. Y el teatro es lo que más les gusta, qué más? ¡Ya los perdí!